¿Cómo describe este momento en la pelota invernal dominicana? Yo creo que ha sido tu mejor noche. Cuadrangular, doble, sencillo. Prácticamente toda la carrera la empujaste tú. ¿Cómo describe esto y la experiencia en Lidon? Algo bien especial, porque estoy aquí para hacer el trabajo y tratar de ayudar al equipo a ganar. Y gracias a Dios se me está dando esa oportunidad. Serie del Caribe, en la Serie Mundial también, ahora Lidon. Dime, con este partido que tuviste hoy de 4-3 con un cuadrangular, ¿Cómo valorarías la liga de Lidon? Es una excelente liga. Tengo la oportunidad de estar aquí por primera vez y me gusta mucho. Los Toros, ¿cómo evalúas este equipo? ¿Cómo lo puedes definir? Tenemos un equipo de muchachos jóvenes, muy buenos peloteros, un equipo excelente. Se están viendo los frutos de la práctica y todo eso. Tenemos la misma mentalidad todos en salir al 100%. ¿Sabes que esta noche grande para ti fue contra los Tigres del Liceo? El equipo de mayor historia en la pelota temporal dominicana. ¿Significa algo para ti? Sí, algo especial, porque yo sé que es un buen equipo. Es un equipo de tradición, un equipo excelente. Tiene muy buenos peloteros. Pero no se le puede tampoco quitar mérito al equipo de nosotros. Estamos jugando muy buena pelota y haciendo las cosas como debe ser. ¿Qué opina del dirigente José Oferman? Muy buen ser humano. Nos llevamos muy bien. La confianza que él nos da a la hora de jugar el béisbol, no solamente en el juego, sino en la práctica. Desde que tú llegas, es excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!